Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar N.H.J.I.E.R.K. J.P.I.E.M.E La industria en J.P.I.E No hablas mucho Darkened it Siga rompiendo Uh ¡Oh! Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más, más, más 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 Te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer A mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dime al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suena un poco mal Lo sé y no me luce Tú me doy con usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dime al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dime al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Ten caliento más Mami yo me siento tuyo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dime al noviecito tuyo Dime al noviecito tuyo Que eres una porquería N-I-C-K Niki, 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 Jam Saga White Black La industria inga Ya no quiero ser tu amante ¿Aló? Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Nicky, 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 Jack Denny Way La Industria Hola bebé This is your remix Mamarre, 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 mamarre Cuando vas pa' la disco Ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja a downtown City P. Shut up Mientras rebote Ella dice que esa no DJ que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suelta y que deje la presión Guayla This is your remix Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan Rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita El ambiente está como pa' Aprendo un blond Camino a Palomino Voy bajando a Bayamón La baby en bikini, el bote con el musicón Hoy vamos a gangalear por le dembow con reggaeton Y es que esto es un party de gantel De los maleantes Va, vete cabrón si en verdad tú no la haces Y tú a la baby y todos los tigers Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con corona y til limón Empece suavecito y termine con el patrón El güey nada me grita Diablo, farro, está cabrón Y yo aquí con una nota Voy ando a tremendo bizcocho Ven, suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ¿Ve? Y yo sé que estoy al loco, mamá Ven, dame lo que quiero, mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me des calladita Por fuera sana, por dentro diablita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares Aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo Se quede entre nosotros Y dime, si tomo esta presión Perreame sin condición Y dime, si tomo esta presión Perreame, porque ves como rebota Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el tempo a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Más rayos falta que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por el cielo no llueve Pero me tienes pidiendo pausa Y el diablo, Dios te reprenda Por ti vendo la casa, los carros y hasta las prendas No te han dicho ni que en la cama es una leyenda Pero tú también tenés carita de tremenda Ah, pero usted era una jodienda Ella pide más y eso le daré Yo la voy a castigar, no perdonaré No, yo no pararé Mami, todas las noches te voy a dar Por eso tú me activas, porque bailas como ves Tu pecho y tu nalga eso rebota como ves No sé lo que tú tienes, que lo pones como ves Pero si me tiras, noche rápido te llegaré Mira, pero vamos a seguir apretando Si ustedes quieren, yo me abasté Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow es que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Ya no me olvidaba de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por ti venga, a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por ti venga, a mí me encanta verte ir De Ria Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de este chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calla'o que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si no te valora, mami, pues yo te valoro Que siempre quiero verte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia, te quedas o te vas tú estás errónea Eh, 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 diabólica Se viste toda la negro gótica Uh, uh, uh Una diablo es mujer y me dan Tomé todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coleína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus siruanos les mando saludos No falles que cuando te desnudes me quedes mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Baila, 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 baila Tú tienes que probar, yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Oh wow, jail, baila bis', a緊 hered Regal boat, baila, baila ¿No quieres favor de eso si papelas? Mara- de say, brun bar Mara, dめ luyan, los in-tocables, los Illuminati Mara, d-me luyan Mambo king, far primero Señor trong de buy from me Mara dime hydro Mara dime los Streamy Mara dime radio a los in-to-cables Mirá dime radio a lo new Y tú te siga mojando Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote Dime si andas con ese bobo cuando a sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta bella la estoy te descuida Yo voy a hacerte un millón Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ya Te pongo disciplina, ya Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todos se los cambie Y su novio ahora se volvió su ex Eh, mañana avíseme si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y aún no me besé y al revés Tú sabes cómo es, no me noté una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bomb, porque entras en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay ¿Qué fue este de Alzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami, si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía, Aya, Aya, Aya? ¿Cuándo te venía, Aya, Aya? cuando te venía, Aya, Aya? Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía, Aya, Aya? Cuando te venía, Aya, Aya, Aya? Me atrépate como el cole y acuérdate Quería picholi del parque, se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita, el que la sabe soy yo Y un sniper en tu cuerpo, el que nunca falló No tienes que aceptarlo, pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo cuando es sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro, ya Si un día de esta bebé la ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos No, 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 no Rompemo' la fiesta, puébelo, somos la candela, puébelo, disculpe, señor oficial, puébelo, hoy vamo' a rumbear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipse. Y el booty que tú tienes, baby, es un arma, pa' la nena red y ni que yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, puébelo, con todo el flow en el aire, puébelo. Aquí todo el mundo vacila, puébelo, no vamos a parar. Rompemo' la fiesta, puébelo, somos la candela, puébelo. Disculpe, señor oficial, puébelo, hoy vamo' a rumbear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chicken blanco. Quédate con el club, meneándote ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy a empilo con tomate y estoy inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow. No le bajes que este pa' bailarlo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos. Tumba la casa con la linda. Tota la mano pa' arriba, muébelo. Con todo el flow en el aire, muébelo. Aquí todo el mundo vacila, muébelo. No vamo' a parar. Rompemo' la fiesta, muébelo. Somos la candela, muébelo. Disculpe, señor oficial, muébelo. Hoy vamo' a rumbear. Na, 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 na. Hoy vamo' a rumbear. Toda la mano pa' arriba, muébelo. Con todo el flow en el aire, muébelo. Aquí todo el mundo vacila, muébelo. No vamo' a parar. Rompemo' la fiesta, muébelo. Somos la candela, muébelo. Disculpe, señor oficial, muébelo. Hoy vamo' a rumbear. Música Cae la noche y yo solo aquí en mi cama Pensando en lo que te haría, qué pasaría si tú me llamas Sé que te di que no iba a enamorarme Pero tú te ves tan bella que de esta vaina quién va a sacarme Y es que no puedo olvidar el sabor de tu boca Otra no me da nota, no me sabe ni igual Y es que no puedo olvidar cómo tú te movías Cómo me veía pidiéndome más Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Bebé, seguro quiero darte, darte, darte Miles de besos para enamorarte Baby, tú eres como una obra de arte Que el mundo pueda verte y no tocarte No Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui taqui Soy yo ser y tú eres mi cari Baby, eh Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui taqui Soy yo ser y tú eres mi cari Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Baby, yo no sé qué hacer Yo tengo un vicio por tu piel Y es que no quieres entender Tú vas a hacerme enloquecer Moviéndome adentro de ti Siempre me da un final feliz Toda la noche dándote porque te hicieron para mí Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui taqui Soy yo ser y tú eres mi cari Bebé, eh Baby, tú sabes que soy tu papi Como su dedo y taqui taqui Soy yo ser y tú eres mi cari Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Y es que no puedo olvidarte, olvidarte Quiero volver a darte, beso en toda parte Baby, all right, all right N.I.C.K., Maluma, baby Nicky, Nicky, Nicky Jam Colombia y Puerto Rico Ay, qué rico, mami 11, 11 Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos En la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú Me aceré It's been 24 hours I need more hours with you You spent the weekend getting even, oh We spent the late nights Making things right between us But now it's all good, babe Roll that backward, babe And pay me close Cause girls like you Run around with eyes Like me, the sun Now when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Girls like you Love fun and me too I want when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you I spent last night On the last flight to you We took a whole day up Try to get way up Ooh We spent the daylight Trying to make things right between us And now it's all good, babe Roll that backward, babe And pay me close Yeah, cause girls like you Run around with eyes Like me too And now when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Girls like you Love fun and me too What I want when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Maybe it's 6.45 And maybe I'm barely alive And maybe this is really it for the last time And maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you try Ooh, cause girls like you Run around with eyes Like me too And now when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Girls like you Love fun and me too What I want when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 I found a love for me ¡Suscríbete al canal! 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 No, I know I have met an angel in person She looks perfect Oh, I don't deserve this You look perfect tonight You and me, we made a vow For better or for worse I can't believe you let me down But the proof's in the way it hurts For months on end I've had my doubts Drying every tear I wish this would be over now But I know that I still need you here You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one You've been so unavailable Now sadly I know why Your heart is unattainable Even though the Lord knows you can't mind You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one I know I'm not the only one You say I'm crazy You say I'm crazy You say I'm crazy You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm crazy I know I'm not the only one I know I'm not the only one I know I'm just gonna know what you're doing I met you in the dark You lit me up You made me feel as though I was enough We danced the night away We drank too much I held your hair back when you were thrown up Then you smiled over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then But you'd never know Cause I played it cool When I was scared of letting go I know I needed you But I'll never show I wanna stay with you Into a green hole Just say you won't let go Just say you won't let go I'll wake you up with some breakfast in bed I'll bring you coffee with a kiss on your head And I'll take the kids to school Wave them goodbye And I'll thank my lucky stars for that night When you looked over your shoulder For a minute I forget that I'm older I wanna dance with you right now And you look as beautiful as ever And I swear that every day you'll get better You'll make me feel this way somehow I'm so in love with you I hope you know Darling, your love is more than worth this way to go We've come so far, my dear Look how we've grown I wanna stay with you Until we're clean Just say you won't let go Just say you won't let go I wanna live with you Even when we're ghosts Cause you were always there for me When I needed you most So I'm gonna love you Till my lungs give out I promise till death we part Like in our mouths So I wrote this song for you Now everybody knows Baby, it's just you and me It's your great home Just say you won't let go Just say you won't let go Say you won't let go Just say it Yeah, just say you won't let go Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes Yet it's the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes were never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me close Holding me close until I pass Me You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear it will get easier Remember that with every piece of you And it's the only thing to take with us when we die We keep this love in a life We keep this love in these photographs We keep this love in these photographs We made these memories for ourselves Where our eyes were never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby Only words leave Inside these pages You just hold me And I will never let you go Wait for me to come home 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 Oh you can feed me Inside the necklace you get When you were 16 Next to your heartbeat Where I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me Well that's okay baby Only words leave Inside these pages You just hold me And I will never let you go When I'm away I will remember How you kissed me Under the long post Back on 6th street Hearing you whisper Through the phone Wait for me to come home Remember those walls I built Well baby they are tumbling down They didn't even put up a fight They didn't even make a sound I found a way to let you in But I never really had a doubt I'm standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every roll I had you breaking It's a risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking out I'm surrounded by your embrace Baby I can feel your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby I can feel your halo Pray you won't fade away I can see your halo You're halo I can see your halo You're halo Hit me like a ramp sign Turn into my darkest nights You're the only one that I want Think I'm addicted to your light I swore I'd never fall again But this don't even feel like falling Gravity can't begin To pull me back to the ground again It's like I've been awakened Every roll I had you breaking It's a risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking out I'm surrounded by your embrace Baby I can feel your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby I can feel your halo Pray you won't fade away I can feel your halo Your halo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!